Sí, la verdad que una gran iniciativa del gobierno provincial con una empresa local y con todos los centros comerciales a cielo abierto, promocionar los centros comerciales que son los que dan trabajo, los que están cerca y la verdad que para nosotros es una alegría. Ustedes saben que nosotros lanzamos precios justos ahora con la campaña navideña y el 29 vamos a hacer algo similar a lo de la provincia para seguir promoviendo un momento difícil del consumo, pero ayudando a las pequeñas y medianas empresas y comercios y también al vecino y a la vecina que para las fiestas se suman a llevar algo a su mesa y queremos que lo hagan con precios justos y también con promociones como estas.